Venga, vamos con la toma 2 Que la toma 1 me ha dado una tos y he tenido que cortarla Venga, que estaba pensando Que no he grabado nunca Nuclear Throne Y es un juego que en su época ha jugado mucho Últimamente lo tengo un poco abandonado Pero me gusta mucho Voy a hablar ahora porque seguro que nada más empiece la partida No me va a dar tiempo a grabar Voy a grabar la partida diaria Tiene un logro diario, a ver quién hace más puntuación Vale Voy a cogerme el pescado Habilidad especial, coger más munición Este juego no hay que explicar nada Matar Es lo que hay que hacer de este juego, ya está Y creo que no te maten La munición es muy importante Es un jugazo, no sé cómo no he hecho Este me lo compré Bueno, cada arma tiene su munición Lo veis ahí arriba a la izquierda Cuando limpias un nivel Te sale el teleportador y el siguiente nivel Cuando subes de nivel el personaje Te dan una habilidad Oh Dios Dios, nivel 2 Bueno, eso es que luego me van a dar Un upgrade Este juego es muy puñetero Porque claro, tú matas a estos y ahora dejan las cosas radiactivas Y ahora tienes que cogerlas Y si no las cogen, desaparecen Y eso es experiencia que pierdes Con lo cual te fuerza todo el rato A estar ahí Dices, ostras, esto que es rápido O si sale un cofre O alguna, ¿no? Estos son los cofres Voy a coger la Luger esta que me gusta Me ha metido un tiro Pero arrasa el tiro que mete Ahí Vale, ahora mejoras que elijo Te dan 4 al azar y eliges una Venga, ahí está Menos puntos de vida a los enemigos No, no es muy buena Pero Esto se juega como Bueno, yo juego Con teclado y ratón Esto es un enemigo De los gordos De vez en cuando aparece Un enemigo de estos gordos Vale, uff Vale, este ha sido fácil El primero es fácil Lo que pasa es que A veces te pillan mal Esto se juega con teclado y ratón Y se juega con Con teclado y ratón Y se juega con Con las teclas Ya está Tema No sé qué voy a explicar Quieto Ametrallador Vale, voy a coger la ametralladora Aunque Ya ves tú la puntería Que tiene la ametralladora No está el portal Joder, esto no me había pasado nunca Ahí está Joder O sea, el portal Pero Más level up Cuatro puntos de herida Más Claro De armas un poco mierdosa Pero bueno Hay que usar las armas mierdosas Porque si no La munición ¿Esto qué es? Uff Esto no me gusta nada Me parece una mezcla de arma de melee Pero con munición Vaya Tiene unos cuantos huevos de pasco al juego Uno de ellos Está precisamente en estos niveles Que hay una alcantarilla por ahí Bueno, no lo voy a decir Lo voy a decir Y no lo voy a decir Hay gente que no le gusta decir esas cosas Algunos disparos Regeneran puntos de herida Eso está muy bien Uff Mierda Es que este arma que tengo Es una porquería Que nada Eso es un francotirador Que hay por arriba La habilidad especial que tiene Con el botón derecho Es Vale Es rodar ¿Veis? Rueda Joder La pala Vaya, vaya Y mira que buena la pala Bueno, hay otro por ahí Vale Bueno, al final El objetivo del juego Llega al final No he llegado nunca Ya lo digo Vale Eso de ahí era un cofre Cofre que está vivo ¿Veis? Que me sale la lengua Te acercas a cogerlo Y te mete un mordisco Muy gracioso Lo de este juego Uff Vale Eso Es un portal dimensional Que si Dios Que si le haces eso Si le disparas Te sale un tío de ahí Te sale la policía del espacio Esa Joder Hombre Aquí todo explota El portal no me ha dado tiempo A coger el arma Uff Uff A coger este Porque veo que estoy gastando Mucha munición Bueno Y aquí es donde me van a matar Y ahora lo digo El sniper se me está fastidiando Fuera hombre Muere Muere Joder Uff No voy a Hombre Puedo cambiar mi rifle Este está mucho mejor Bueno y que pasa El portal no se abre Así está ahí Uff Esto está mucho mejor Si es que una vez que matas A los bichos Que hay en la pantalla Uff Ostras Ostras No he visto eso Bueno 4-1 No está mal No está mal Con lo Engrasado que estoy El 511 Bueno A ver Los días anteriores No ha habido nadie que haya jugado No Bueno Pues no ha estado mal Bueno pues ya veis Esto es lo que ha sido El Nuclear Throne Es un juego muy rapidito Las partidas se juegan En 5 minutos Sobre todo si es Regular No voy a decir Ni bueno ni malo Y antes he jugado mejor La verdad es que me he llegado Bastante lejos Pero he perdido bastante He perdido bastante He perdido bastante Experiencia Hasta luego Algo No 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 Gracias.